Conovisa presenta en su 25 aniversario Alacránix Musical Un disco que te transportará Los príncipes de la música duranguense Alacránix Musical Por amarte así en vivo desde México De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi casa A la 30 febrero 17 Fonovisa presenta en su 25 aniversario A Grupo Exterminador A chismearle a tu madre Con la misma piedra Los más recientes éxitos del Grupo Exterminador Incluidos en su nueva producción Duelo de Valientes Corridos en Diablados Grupo Exterminador Duelo de Valientes Corridos en Diablados ¡Cómpralo ya! 25 aniversario presenta Unos pinches corridos De Grupo Exterminador Y los rasos de Sacramento y Reinaldo 20 pinches corridos Para la raza A un precio muy bajo Las monjitas De Michoacano hasta la muerte Entre perico y perico El paniqueado Y muchos más Y muchos más Puros pinches corridos Encarga el tono El jefe de la sierra Y miles de tonos más En mobihits.com Envíe un mensaje de texto Con jefe Al 484848 Y descárgalo ya Una pregunta Que me gusta Si hace que Duelo El creador de éxitos Con Te compro Necesito más de ti Ahora nos presenta Soy O no soy Pedro Fernández Por primera vez En mucho tiempo En vivo Sábado 8 de mayo Para festejar Para todas las madrecitas En el anfiteatro Gibson De Estudios Universal Con tu boleto comprado Recibirás gratis En el concierto El disco El protagonista De Hasta que el dinero Nos separe Pedro Fernández Soy El aventurero Y con tu boleto Salamenta ya Te alcanzo Después de su rotundo éxito Derecho de antigüedad La original banda Elimo Nos presenta Al menos De su producción Soy tu maestro Y al menos Al 30303 Y descarga Al menos En tu celular Soy tu maestro También incluye Su gran éxito Derecho de antigüedad Ya está a la venta Tanto Los jefes del norte Los jefes de jefes Que me has dado Te presentan Su legado musical En la cantina El dos de orón Dos plebes Se emborrachaba Se emborrachaba Ahí en la mesa del rincón Aún presionó El dos de orón El dos de orón El dos de orón Crescar Y descargó Y descarga Por siempre Esa es la ventura Esa es mi vestida No tengo Un disco de grandes éxitos de Alacrán es musical. Por siempre, Alacrán es musical. Todos los éxitos o a ti te gustaron. Alacrán es musical por siempre. A la venta ya. ¿Qué te ha sentido? Tigres, Tigres, Tigres. Háblame de ti, cuéntame quién es tu cabeza. Los Tigres del Norte. Los Jefes de Jefe. Nos presentan mi curiosidad de su producción La Granja. Cuéntame tus miedos, cuáles son tus cosas. También disponible en todos los formatos. El legado musical de los Jefes de Jefe. A un precio nunca visto. ¡Cómpralos ya! Monoriza en su 25 aniversario. Presenta a los creatores del tropiantro. Hechiceros, van. Adiós, mujer y que se hace. Mujer traicionera. Es su nueva producción. Vámonos de fiesta. Adiós, mujer traicionera. Envía, sigue, sigue. Envía, mujer, al 30303. Y descárgala en tu celular. Hechiceros, van. Vámonos de fiesta. A la venta ya. Máñate. Monoriza presenta, en su 25 aniversario. Lo nuevo. De los hermosos del norte. Pese a quien le pese. Incluye su nuevo éxito. Y ahora, ¿qué? Envía ahora, 30303. Para bajarlo a tu celular. Pese a quien le pese. De los rieleros del norte. ¡Cómpralo ya! Diga no a la piratería. Al fin.